¡Hola niños! Espero se encuentren muy bien. ¿A ustedes les gustó lo que aprendimos este trimestre de Inquebrantables? A mí también. Aprendimos sobre la construcción de nuestra vida con Dios, que la hemos comparado con la construcción de una casa. Y para que esta casa se mantenga firme, es necesario que habite el Espíritu Santo. Es así que nos volvemos Inquebrantables. Para poder finalizar con el aprendizaje de estos tres meses, necesitamos saber quién hizo posible esta construcción dentro de nosotros. Tiene que ver con algo muy especial. ¿Quieres saber qué es? La Pascua. La Pascua dio inicio cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, pero adquirió un significado aún más especial cuando el Señor Jesús vino a la Tierra y sacrificó su vida en la cruz para salvarnos a nosotros. Ahora que sabemos esto, vamos a ver seis enseñanzas de la Pascua. Perdón. El Señor Jesús murió para perdonarnos y liberarnos. Por eso es muy importante perdonar a quienes nos hacen mal. Amor. Por amor, Dios dio a su único Hijo para darlos vida eterna. Este amor es únicamente para los que confían en Él. Sacrificio. El Señor Jesús negó su propia voluntad para agradar al Padre. Cuando dejamos de hacer algo para no entristecer a Dios, estamos negando nuestra propia voluntad. Cordero. El Señor Jesús es el Cordero perfecto que Dios nos dio. Por eso, todo lo que hagamos para Él tiene que ser nuestro mejor. Última gota. Por medio de la sangre derramada en la cruz, el Señor Jesús nos salva de todo mal que existe en este mundo. Además, limpia nuestro corazón de toda impureza causada por el pecado. Alegría y resurrección. La muerte del Señor Jesús es motivo de alegría, ya que nos permite alejarnos de todo lo que nos perjudica, como el pecado, la mentira, el resentimiento. Pero eso no termina ahí. Él resucitó y venció la muerte para darnos una nueva vida en el reino de los cielos. Cuando aceptamos al Señor Jesús, en nuestro corazón, tenemos acceso a Él eternamente. Ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. En la palabra, cuando dice esté muerto, significa que aunque la persona muera aquí en la tierra, si ella vivió una vida que agrada a Dios, ella vivirá eternamente con Él. ¿Tú deseas esta vida? No dejemos que el mundo nos engañe. Quien sacrificó su vida por nosotros fue el Señor Jesús. La muerte en la cruz y la resurrección del Señor Jesús es quien nos permite tener comunión con Él hoy en día. Gracias a este gran sacrificio, somos lavados si nos arrepentimos de todo corazón. Entonces niños, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!